Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es John Javier Montiel, vengo de la ciudad de Medellín. Tocó estar acá por problemas en la ciudad, pero sinceramente no vivagué, no el hogar de paso, sino todo vivagué, han sido muy especiales conmigo. Pero tengo improbidad del hogar de paso porque llevo dos años acá. Dos años que me han dado calor humano, me han dado bienestar, prosperidad. Hemos tenido la ayuda de las personas que colaboran con la alcaldía y con el doctor Jaramillo para que sea posible este hogar, porque si no es por el doctor Jaramillo esto es imposible. Gracias a él y al que Dios incidió aquí, somos muchas personas las que estamos acá. Tanto personas adultas como personas ya todos somos adultos, pero hay personas de la tercera edad, sí. Mi niña, pues al menos yo de corazón me siento muy orgulloso del hogar de paso. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por el hogar de paso, mi vida estaría perdida en las calles. Entonces, aquí recibimos un buen trato, recibimos la protección de la psicóloga, de la compañía de la alcaldía, de cada uno de sus grupos de integrantes que colaboran. Recibimos el alimento, comida, almuerzo y desayuno, gracias a la bendición del alcalde y de su directiva, ¿no? Y a aquellas personas que hacen posible que estos alimentos lleguen aquí al hogar de paso, a nuestras mesas. Tenemos un dormitorio con su cama, tenemos unos puestos de colchones, nuestras sábanas, nuestras cobijas, nuestras cundas. Tenemos implementos de aseo cada ocho días y tenemos buenas duchas, buenos baños. Pero lo más lindo ha sido la acogida que nos han dado. A pesar de que llevemos nuestros problemas de drogadición y nuestros problemas muchas veces familiares, nos han acogido mucho.